¿Qué tal mi gente? Yo, Idy Kaseo nuevamente. Quiero darles las gracias porque llegamos a los 150 suscriptores. Estoy más que agradecido por cada uno de ustedes que toman el tiempo de ver estos videos y los que dan like, comentan y forman parte de este crecimiento, ¿verdad? Espero que les haya servido de mucho y que los plugins que han encontrado a través de mí les haya servido para hacer tremenda música. Y sin parar venimos, ¿verdad? Porque vengo con otro más que se llama Bass Matrix. Es una emulación de un famoso sintetizador de bajo que es el TBS303. Navegando el plugin, ¿verdad? Como ve, es un tipo de alpegiador. Tenemos dos tipos de waveforms, tanto diente como cuadrado y podemos tunearlo al pitch que queramos. Tenemos el cutoff, ¿verdad? Para el filtro, la resonancia del filtro, el envelope del filtro, básicamente cuando quieres que se caiga y el decay, también que es igual. Y el acento. El volumen de acento es porque como ven acá en la parte de abajo, aquí en el área de acento, cada vez que tú seleccionas en el área de arpegiador, cuando seleccionas acento, pues el volumen de este sonido va a amplificarse más que los demás para darle lo que se llama pues un acento. Up básicamente haría que el sonido subiera a una octava. Igual con el down, bajaría una octava. El slide es básicamente para que la nota se deslice hacia la otra nota. Y el gate es para que se mantenga la nota cortita, ¿verdad? Y tenemos aquí el tempo porque tienes un par de opciones aquí. Stop obviamente es para que pare. Hosting es para que se sincronice con el tempo de la pista. Keysync es casi igual. Lo único que cuando le darás stop, no parará. Y cuando le das a Keysync, lo seguiré a directo. Básicamente cuando le das a Keysync, vamos a escucharlo. Al yo apretar el teclado, pues básicamente tocaría a la escala de la nota que yo toque. En este caso estoy tocando F. Vamos para la A. Y como ven, pueden escuchar las selecciones de la parte de abajo, del up, el accent y todo eso. ¿Verdad? MIDI Play sería lo mismo, pero básicamente para que solo toque un sonido nada más. Entonces, obviamente tenemos el volumen aquí. Y lo que me gusta de este plugin, como ustedes saben, a mí me gusta al azar. El Clear, ¿verdad? Y este es el Clear. Borraría todas las selecciones. Octavo 2 y octavo 3 es el rango de las notas básicamente. Y aquí, como ven, sería este en qué escala quieres que toque el arpegiador. So, vamos a empezar. Vamos a darle al azar. Vamos a darle play. Aquí yo tengo para drum, solo para darle ritmo, a Sintronic 2. Si no han visto ese video, lo voy a dejar en la descripción arriba. Es otro plugin gratuito de muchas emulaciones de hardware análogo. Muy bueno. Veamos. Vamos a darle random otra vez. Vamos a darle al azar. Vamos a subir el acento. Vamos a escucharlo en el oscilador diente. Y vamos a cambiarlo de escala. Y vamos a cambiarlo en el oscilador diente. Como dan cuenta, por alguna razón, cuando lo pongo en hoses, que se supone que sincronice con el dos, no se mantiene el tempo. No entiendo por qué, pero... ¿Me entiendes? El workaround que yo haría para eso, lo mantendría... Lo mantendría en keysync. Entonces, ¿verdad? Si ya encontraste un... una nota o una secuencia que te gusta, básicamente abriría un canal de audio, pusiera al matrix, ¿verdad? como el input. Y entonces lo grabaría. ¿Verdad? Y simplemente cogería ese chunk, ¿verdad? Que grabé, que está en tiempo. Le daría a duplicar, ¿verdad? Y entonces con este tiene más posibilidades, aunque lo pueda hacer igual en el plugin, pero debido a que por alguna razón no se sincroniza, pues... Entonces pusiera los efectos de plugin en el de audio. En este caso, por chaval, puse un plugin que yo usé para un video de guitarra eléctrica. Si no lo has visto, lo voy a dejar en la descripción. Perdón, en el enlace arriba. Bien, de ahí le doy un poquito de carácter al sonido. Y eso fue todo. Otra vez muchas gracias por cada persona que se suscribe. Gracias por darme el privilegio de seguir, ¿verdad? Teniendo más personas como ustedes que están dispuestas a darme un minuto de su tiempo para ver los plugins gratuitos que hay en la avenida. Yo voy a seguir por ahí para abajo. Voy a seguir mejor. Cualquier sugerencia que tenga para mejorar este video, estos videos, ¿verdad? Estoy abierto para cualquier sugerencia. Y ya saben, suscríbase, denle like, corpar talón, ¿verdad? Todas esas personas que quieren hacer música. Y ya saben, hasta la próxima.